¿Qué es la presentación de la patria? Extorsionar a los empresarios para pagar la ineficiencia, la corrupción de los funcionarios públicos y de las empresas, y de las empresas que son contratadas por estos funcionarios. Es lamentable. Vamos a pasar el informe a la Junta Directiva y, bueno, la Junta Directiva tendrá la palabra sobre este documento que ha sido presentado hoy por ASJ. Pero este es un caso que se presenta que hay complicidad con empresas privadas. ¿Con una empresa? No, no, no. Empresas privadas no. Empresa privada. Con una empresa, con una. No, no, no hay que generalizar. A esa empresa hay que preguntarle qué fue lo que hizo. ¿Dónde está? ¿Por qué no siguió haciendo el trabajo? ¿Por qué pusieron las casetas de peaje antes? O sea, esa empresa es la que tiene que responder por sus acciones y los funcionarios porque no cumplieron todo lo que se dijo en este informe. ¿Y debería de actuar el Ministerio Público, secretario? Pues, mire, aquí no es cuestión de que hoy se presentó esta denuncia o este informe y inmediatamente tienen que proceder. No, el Ministerio Público tiene que analizar, revisar documentos, si tienen que ir a pedir informes a la superintendencia de licencia de concesiones, a la SAP, a la CEFIN, bueno, y a la propia Coalianza, porque aquí el responsable es Coalianza, nadie más. Entonces, creemos que es necesario, pues, que analicen todas las circunstancias y que, si hay responsables, que lo juzgue no solamente la población, sino que también los tribunales. Viene a manchar la imagen de una empresa, pero no del sector privado. Esta es una empresa incluso que no es nacional, si ustedes escucharon ahí. Y todo se hizo mal porque desde el inicio de la contratación se pusieron de acuerdo algunas empresas que después se retiraron. O sea, ahí está todo el informe. Nosotros no estamos defendiendo a ninguna empresa en particular. Gracias, doctor. ¿Y algunos funcionarios permiten que estas empresas internacionales vengan a hacer lo que quieran? A mí no me gusta adelantar juicio ni establecer si hay responsabilidad de una persona u otra. Pero si la hay, que sean los tribunales, los órganos controladores del Estado, que al parecer no sirven para nada, más que para cobrar. Y ahí es donde está, ahí está el reflejo, miren. No funciona el Tribunal Superior de Cuentas, no funcionan los órganos controladores, donde están los auditores, o sea, aquí hay responsabilidad de todos y hay que mejorar las condiciones del país.